La inserción escolar a niños y adolescentes sordos y con deficiencia auditiva es un tema importante en todo país. En Nicaragua desde 1998 existe la Escuela Cristiana de Sordos, Isaías 29-18, que fue fundado por un matrimonio misionero norteamericano. Primeramente la escuela nació con la modalidad de educación para adultos y posteriormente a medida que fue conocida la escuela y a medida que vinieron estudiantes sordos de menor edad, se hizo la gestión para que nosotros pudiésemos ya trabajar en las modalidades de educación inicial, primaria y secundaria. Según la directora de este centro educativo, en Nicaragua no existen programas especiales para estudiantes sordos y por tal motivo se rigen bajo el programa regular del Ministerio de Educación. Actualmente no existe un programa que el Ministerio de Educación haya emitido para estudiantes con deficiencia auditiva, entonces nosotros trabajamos con el programa de educación regular, de tal manera que vamos a los TEPSE y las mismas competencias que logran otras escuelas, también nosotros, pero solamente agregamos el lenguaje de diseño. La matrícula actual de esta escuela es de 87 estudiantes, 20 de ellos son oyentes, es decir, familiares de niños, niñas o adolescentes sordos que han llegado por iniciativas de los padres para que se conviertan en intérpretes dentro del hogar. Los docentes consideran que es importante la integración de estos niños, niñas y adolescentes en los centros educativos para que aprendan a comunicarse con los demás. Por tal motivo dan lo mejor de sí mismos para que el mensaje que transmiten sea comprendido. Me gusta trabajar y animar a los niños sordos y también para su futuro, su crecimiento, porque es muy importante la educación, que ellos aprendan a leer, que ellos usen la dactilología y el lenguaje de diseño para la comunicación y para que ellos puedan desarrollarse, porque en el futuro ellos van a necesitar un trabajo, ellos van a desempeñarse, comunicarse, escribir con el mundo oyente. Para impartir nuestras clases nosotros también articulamos las palabras para que ellos de alguna forma puedan leer nuestros labios y puedan también así aprender más a comunicarse con la sociedad. Así es que es muy importante impartir la clase con nuestra voz, pero también con nuestras manos. Los adolescentes se sienten contentos de tener una vida normal, a como la tienen otros de su misma edad. Algunos viajan de diferentes departamentos del país, con el anhelo de seguir aprendiendo y poder culminar sus estudios superiores. A mí me gusta, dice, aprender el lenguaje de diseño, compartir con amigos, dice, sordos y oyentes. Ella le puede ayudar, dice, a algunas personas que no entienden, a algunos alumnos, la cultura y muchas clases. Va a estudiar en la UNICA, con tu habilidad. Es muy difícil, dice, pero no importa, yo me voy a esforzar y es un sueño que tengo que hacer realidad, que no quiere perder su sueño. Asimismo, hay otros estudiantes apasionados por la música y la danza. Yo voy contando, dice, los pasos, y son ocho, después cambio, después ocho, y también hay un oyente que va adelante y va dirigiendo y también ellos cuentan. La escuela cristiana de sordos Isaías 29-18 está ubicada en el kilómetro 10-3-4, carretera Vieja León. Este es un reporte de Margin Pozo con imágenes de Salvador García.